Música Siempre hay caminos por donde ir, ¿no? Y lo que he aprendido a través de los años es que no hay que caer en ese nerviosismo de que hay ando perdida y ahora qué hago y esos nervios horrorosos que te dan, que no sabes qué haces sin estar trabajando, que son muy feos. Entonces, he aprendido a tener más paciencia, a dejar a lo mejor breves espacios para, ah, pues esto era, fíjate nada más, y empezar a trabajar por ahí. Y no pasa nada, si sale bien o sale mal, estás encaminándote por otro camino. Pero eso viene con los años de decir, espérate tantito, no pasa nada, ¿no? Y no agobiarte y no angustiarte, que son partes a veces muy feas. Es muy curioso. Llegan momentos que a lo mejor físicamente no puedes hacer lo mismo. No es que te coja ni nada, pero la fuerza que se requiere para trabajar, para cortar el papel, ya no es la misma. Entonces, llegan ciertas lastimaduras que dices, y ahora, ¿qué es esto, no? Como, ¿por dónde salió? Y pues al principio no te agrada. O cierta alergia al panterial también que me pasó y no estuve bien durante dos, tres meses, que yo decía, uy, ¿qué es esto, no? Pero ya estaba empezando a trabajar con la madera. Y ahora, digamos, planteo lo mismo que si fuera en el papel, pero en madera. Entonces, he descubierto una serie de cosas que me agradan mucho, que puede ser un camino diferente, y espero no dejar el papel. Y, bueno, siempre el dibujo, porque yo creo que si no dibujas, si estás con esa disciplina de dibujar al natural, pues no va a salir ni en el papel ni en ningún lado, ¿no? Y me tiene muy contenta, muy contenta. A lo mejor el papel dijo, espérate tantito, que tu brazo tenga un poquito más fuerza, porque esa es otra de las cosas de la escultura. Pues sí, sí te va minando, porque cargas como un burro que no sé, qué bueno que uno fue joven, porque cargas cosas horrorosas así que dices, y que no te das cuenta en el momento, pero luego sí, sí se resiente y dices, pues ahora, ¿qué pasó, no? Pero no importa. Me dediqué unos meses a dibujar mucho del natural, lo cual me dio, pues, posibilidades y sorpresas de hacer otras cosas, que estoy empezando a trabajar con la madera. Y sorpresas, ¿no? Sorpresas. Y también reflexiones, ¿no? De que, bueno, pues llegó la pandemia y llegó para quedarse, ya que le vamos a hacer y que nos tenemos que adaptar. Yo creo que lo más inteligente, adaptarnos sin pánicos y si no puedes vivir con miedo todo el tiempo de que te vino el bicho por quién sabe dónde. Hay que cuidarse, sí, pero también vivir y vivir con alegría y seguir haciendo lo que te corresponde en la medida que se pueda, ¿no? Si la obra no tiene un sentido para el que la está haciendo, no sirve. Tienes que creer en lo que estás haciendo con todo tu ser. Si no tiene un sentido lo que estás haciendo, no sirve. A los jóvenes escultores que sigan, que dibujen mucho, que no nada más se trata de poner un objeto ahí, que analicen, que lo que están haciendo tenga de veras un sentido para ellos y que trabajen mucho. Que trabajen, que trabajen, que trabajen. No es de que ya llegó un día y se iluminó la cabeza, no. Sale, salen esas grandes sorpresas a través del trabajo. A veces trazas una línea u otra y eso a lo mejor ese dibujo no te quedó tan bien, pero de pronto lo ves y dices, ah, pero si era esto, hombre, ya por aquí me voy y salen cosas que no te imaginabas. Esas sorpresas que debes entender y que son maravillosas es gran parte de este oficio, ¿no? Pero hay que entender y hay que trabajar para entender. Si no, pues no. Creo que es un gran, gran proyecto que se inició y que ya lleva 18 años y espero que lleve muchos más todavía. Yo creo que es un gran acontecimiento y una gran riqueza para el país el tener un museo como este. Es el único museo de escultura en el país y yo creo que en el mundo no hay muchos únicamente para escultura. La escultura es difícil de mover, es pesada, la gente a veces no entiende muy bien cómo ver la escultura. Entonces, tener un museo que haya durado tantos años y con el esfuerzo del maestro Federico Silva que empezó con esta idea y que afortunadamente tenemos una gran parte de su colección en este precioso museo, bueno, es un privilegio para los escultores y para el país y yo creo que para el mundo, porque además el edificio del museo es precioso. La museografía no se diga. Entonces, poder exponer ahí, bueno, es un honor para cualquier escultor. Me siento siempre muy a gusto en el museo, pues como en casa, que te diré, con libertad, que eso es lo más bonito cuando estás, que puedes decir con apertura lo que quieres decir. Siempre, siempre el equipo está para ayudarte, para explicarte, para recibirte con alegría. Siempre está impecable las exposiciones. Todo se da, la luz, las bases, todo es bonito cuando entras ahí. Y con mucha alegría te acoge el museo. Yo así me siento, acogida, agradable, libre. Otra de las cosas es la dirección, la dirección actual del museo me parece muy buena, porque hay un diálogo directo y muy agradable y sin tanto protocolo. Afortunadamente, los gobiernos de San Luis Potosí han tenido la inteligencia de seguir con el museo, de darle el lugar que se merece y mantenerlo bien, como debe de ser un museo. Porque, bueno, cambió el gobernador y a lo mejor le interesó otro tema y ya no hay dinero para el museo. Entonces, lo vamos a hacer un centrito comercial, porque puede llegar a pasar. Entonces, es un gran acierto que los gobiernos de San Luis Potosí lo sigan manteniendo tal y como es y que tengan el interés de seguirlo manteniendo como es. Es muy importante. Si no, ¿qué haríamos? Seríamos mucho más pobres de lo que somos. Un museo es, ¿cómo te explico? Es la vida misma que no puedes dejar escapar, ¿no? Es un puente de comunicación entre los seres humanos muy importante que te hace abrir el ser y la cabeza y todos tus sentidos. Porque dices, ah, caray, y empiezas a reflexionar sobre una serie de cosas que tal vez nunca siquiera hayas imaginado. Los museos no se ven de jalón porque luego ni entiendes, no te acuerdas ni de lo que viste. No de jalón y ya fui de visita y ya cumplí con ese deber de ir a ver arte. No, que se detengan, que lo disfruten. Si vieron dos piezas, dos piezas son las que se llevan y otro día ya van a ser un poco conocidas y a lo mejor van a ver una tercera y una cuarta. Pues ya se la llevan. De a poquito, que lo disfruten. Es para entender, para disfrutar, para no llevar prisa al museo. Y poco a poco van a ir viendo cada vez más cosas que no habían visto en la primera porque así de jalón no. Vayan siempre, que lo disfruten, que no dejen de ir, que vayan lo más posible. Que les va a dar mucho, que va a enriquecer su vida de una manera que ni se imaginan. Que vayan, que vayan con calma, que se detengan en la obra. Y a lo mejor si no ven todo el museo de una sola vez, no hay problema. Claro que va la gente de San Luis, hasta los niños van con gran interés y se han hecho parte del museo. ¿Cómo no le va a retribuir el museo a la gente de San Luis y a los que van de visita? Hombre, eso es lo más importante. Que la gente se haga parte del museo, que vaya a ver ahora qué va a ver. Que vaya ya con la biblioteca maravillosa que tienen ahora. Y siempre hay planes para enriquecer el museo. A mí me consta cuando he expuesto ahí que la gente va con gran gusto, muy puntuales y que van jóvenes, muchos, y niños con sus padres. Eso es invaluable. Son semillas, semillas para que esos jóvenes y gente que va tenga amor por el arte. Porque generalmente no, o les da miedo entrar al museo porque no entienden o no saben. Generalmente te dicen, es que yo no sé de arte. Bueno, yo digo, no hay que saber, mejor vayan y vean que además son espacios, y el museo no se diga, entras y es silencioso, un poco oscuro, donde de veras puedes reflexionar de otra manera. Llegas del bullicio de la calle y entras y te da una gran paz, que es una gran parte de lo que te da el museo. Y bueno, están las otras exposiciones temporales donde hay una variedad de escultores que ni te lo imaginas que haya en este país, y muchos lenguajes diferentes. ¿Qué más puede dar esa riqueza? Un museo al público y dejar esas semillas y esa gente interesada todo el tiempo. Bueno, en primer lugar, creo que son dos personas con una fuerza para poder hacer un proyecto así, que no es nada fácil. Es un ser humano, primero que nada, muy generoso. Muy generoso. Conmigo ha sido siempre muy generoso. Es un gran amigo, igual que Mari y su esposa. Y al dar un museo al país, ¿qué más generosidad puede tener o hacer una persona como él? Es un hombre muy fuerte que hasta la fecha sigue trabajando. Un hombre muy inteligente, muy comprometido con el arte y con muchas otras causas del país. Y que yo, para mí, tiene mi más grande admiración. Con esa tenacidad y ese empuje para hacer las cosas, yo creo que hay muy poca gente como él. Y a la edad, ahora que tiene, sigue con esa voluntad férrea de hacer que sigan las cosas y de que el museo funcione. Igual que Mari. Entonces, para mí son gente fuera de lo común. Y gracias a ellos, pues, está este gran museo. Que de otra manera, pues, no sé qué hubiera pasado. Sería una pérdida para el país y para todos los escultores que estamos aquí, que nos cuesta tanto trabajo poder hacer la obra y exponerla. No hay más que tenacidad. Tenacidad para poder arreglar el inmueble, para llevar la obra, que es una obra inmensa, que se necesitan grúas, que no se vaya a romper, que sí se cayó. Esas cosas que no se ven. Lo que hay atrás de cuando vemos una exposición, uno llega y dices, ay, qué bonito, qué feo, qué interesante, o no sé. Pero no ves todo lo que hay atrás hasta limpiar el piso, cómo, qué obra va en qué lugar, si se vio mal. O sea, tú crees que ya llegó hoy la obra y se puso sola. Mover y mover obras tan grandes como las del maestro Federico, imagínate, toda la tenacidad, todos esos detalles, hay que tener una fuerza y una tenacidad muy grandes. Pero ellos la tienen. y una tras otra, bueno, pues sí pasó y ya son 17 años. Imagínate nada más que existe este museo. Dar las gracias al maestro Federico Silva, una gran persona a la cual admiro muchísimo, a Mari, su esposa y a todo el equipo del museo. Muchas gracias, no tengo más nada que decir y que es un orgullo para mí y un honor trabajar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!